A partir de la lectura del Perónimo, quiero hacerles reflexionar sobre dos mensajes. El primero es sobre la esperanza, el segundo es sobre la oración, y un tercer mensaje, como el otro caminador, es el de San Juan Alcadero, que es el ramo caminador. Empezamos con una primera lectura del mensaje de esperanza. El Señor, Dios, nos dice aquí, renociéndose, porque el Señor ha salvado a su pueblo, el Señor nos ama, y termina diciendo la lectura, porque yo soy para ustedes un malo. El Señor, Dios es nuestro malo, y nos ama, y eso es la esperanza, la esperanza, que es segura, porque Dios es nuestro malo, y Él nos ama. Y esa alegría, esa esperanza, es para nosotros, porque dice el Señor, que Él hace bendición hacia Él, al cielo, al pueblo, a la mujer embarazada, a la que va a llevar a nosotros. Y esa multitud, que es la esperanza, que Dios es el malo, y a la que va a llevar a nosotros. Es decir, las personas que tienen dificultad, y se sienten, povos, o que les va a estar, significa personas con problemas, con sufrimientos, con debilaciones, con intermedades, con tristezas, con situaciones que parecen que les superan, o que en realidad les superan, que sobrepasan, pero no podemos solucionarlas. Y el Señor dice, tú lo consumaré propiamente. Es decir, es una palabra de esperanza, para cada uno de nosotros, en cualquier situación que nos encontremos, de tristeza, de dificultad, de problema, de enfermedad. El Señor nos dice, que Él es nuestro Padre, y que Él nos va a llevar a la enfermedad, y que nos alegremos, para que estemos, en esa situación, de problema, de enfermedad. El segundo mensaje, que podemos tomar, de la palabra de Dios, hoy en el Evangelio, la oración. Jesús, al salir del Evangelio, encuentra, que está un Cielo, llamado Vámonos, sentado por el camino, que Dios nos muestra. El Cielo, ayer, es que Cielo, ayer, todos los consejos, el Cielo, el Novo, no ven a los, con todo el proceso de mirando, recibe, tienen las viviendas, para que 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 los viviendas, y que todas están en problemas, y sobre todo en pecado, la verdad del mundo, en pecado. y eso nos obliga a entrar un poquito de limosco limosco de amor, de gracia que está paralizado, que está arruinado y este hombre es un dueño ha buscado ayuda de los mejores médicos de los mejores políticos seguramente también cuando no le he dado resultado la medicina, los médicos, los mejores médicos seguramente una desesperación nos pasa a uno de nosotros bajo una de los grupos se toma lo que le diga a uno por curarse seguramente ha probado el cómodo que se la cuenta de que nadie en particular presos de la que está condenado va a estar pidiendo limosco y en la oscuridad de toda su vida y hoy ¿qué va a pasar con Jesús? entonces ¿qué hace este evangelio? y comienza a gritar en la cerrada lectura gritar en cada oración Él sabe que solamente Jesús lo puede curar que Jesús es el que decía Él salvador, su única esperanza en Jesús nadie más lo puede curar que ha robado todo nadie lo puede curar llega a ese convencimiento se conoce a sus hijos ni él se puede curar ni lo otro lo puede curar ni la ciencia lo puede curar el interno lo puede curar el interno lo puede curar el interno lo puede curar y entonces solamente lo que queda Jesús y por eso se dice es importante la oración porque hay que hacer la conciencia de edad con convencimiento sabiendo que nadie no quiere salvar el interno lo puede curar que no quiere salvar el problema de la dificultad de la oscuridad solamente Jesús y que hay y aunque le doy el militante no se llama el maestro el maestro parece que no es mucho se tiene el campo el militante al cuerpo porque sabe que se va a Jesús no se detiene se tiene a toda su vida en la oscuridad siempre pidiendo un desgraciado por su vida y entonces por eso se dice bueno no tenemos que cansar ni te dar aunque algunos dicen que no vamos a que no vamos a rezar a la oración pero para nosotros creemos en Dios creemos en el momento de la oración y la oración hace que Jesús se detenga y le pregunta el Señor que quiere y el Señor le dice que le hace Señor sácame de la situación y Jesús lo saca de la situación de la situación de levantarse de la mano y de la mano solamente no me interesa con Jesús amar Jesús y el Señor con Jesús y la religión y Jesús lo saca la oración de la situación personal familiar comunitar y social en el pueblo y la oración en el nombre hace que Jesús se detenga aquí en el camino hoy también nos vamos a conservar a todos los hermanos de los años los años tienen una misión orán con los sacerdotes esa es su misión no se me pierda no se pongan a hacer los recursos como pueden hacer bien cuando pueden no poner dinero cuando pueden terminar y lo pueden hacer a otras comunidades pero lo primero es el coraje que podemos hacer no tienen otra misión como el Mosaico no tienen otra misión automáticamente hacer otra cosa pero la única misión la más importante la misión que el Mosaico es el coraje como el Mosaico no se le pide otra cosa no se le va a pedir hacer más cosas solo por algo porque la oración como hemos dicho es bien importante y como le dicen los Mosaicos tienen que rezar por los sacerdotes porque el demonio está atacando a los sacerdotes siempre lo ha atacado y la palabra los que le ha atacado detrás de una persona bautizada anda un demonio detrás de los sacerdotes han dado cien demonios y por eso necesitan más corazón yo se le agradezco a los aires que rezan y tienen que rezar por los sacerdotes de sucesión y ellos también tienen que ver los pergaminos a todos que quieran para que por un año se prometan con la oración de ese sacerdote que les sale en el momento de la oración y termino con San Juan de Tadeo San Juan de Tadeo es uno de los 12 agosto de los tres historios entonces San Juan de Tadeo nos llama a la buena tenemos que estar unidos a los agosto los sucesores de los agosto que son joven tenemos que estar unidos a los agosto esa es nuestra fe nuestra iglesia y y San Juan de Tadeo es un abogado que se ha dado a las cosas difíciles y las cosas que no desesperan que no desesperamos y entonces digo a lo mejor para que en cualquier situación que estemos viviendo cualquier situación que no tiene desesperados San Juan de Tadeo él es el abogado de las cosas imposibles difícil imposible imposible que parece que es imposible San Juan de Tadeo de las cosas imposibles de las cosas dificilísimas de las cosas que no desesperan y San Juan de Tadeo murió predicando el Evangelio su agosto que Dios ubicó el Evangelio hasta la muerte Dante lo hizo que se apartara de la fe y dejara de anunciar el rey del Dios iba a morir por anunciar la fe a pedrear con palos con palos con palos porque por la fe ya en su el primer agosto la muerte la verdad era raro que paliaba con palos entonces también nosotros podemos ayudar a permanecer bien con la fe y dará con el sufrimiento con la fe que es San Juan de Tadeo que nos ayude en las situaciones dificilísimas amigliosas de nuestra vida de nuestra familia de nuestra comunidad y que nos ayude a permanecer bien en la fe a perseverar en la fe a sufrir por la fe a la familia por la fe es San Juan de Tadeo con el 100 barrio del Evangelio que nos está identificando unidos a la fe no podemos cargar de la fe esa identidad de la fe esa unión con Cristo y con la fe si nos estamos identificando con Cristo y con la Iglesia y con el amor fácilmente podemos dejar la Iglesia que mantenga la Iglesia o cualquier otra cosa y nos hay identificado con otra cosa como la idea o como la Iglesia o como la Iglesia o como la Iglesia o matemática de cosas materiales o cosas de vicio de pecado pero es importante que nosotros los católicos estemos bien identificados con Cristo como el Diciego Bartomeu que decía en este barrio de Cristo que estoy como Samuel de Tadeo que por la fe por su identidad y la fe alevante no le importó apaguear y que alevante de ella eso es estar identificados por nuestra fe y eliminados como Cristo que está en mi identidad si tratemos de identidad cualquier cosa se puede separar del amor de Cristo con la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia